Perfecto, ¿sí? ¡Uh! ¡Qué linda música esta! Sí, con la cascada. Muy buena. Sí. Bien. A ver, da vuelta. ¡Sí! Sí, muy bien, muy bien. Por favor, todo depende de Olivia. Sí. Todo depende de Olivia. Ahora sí. Dale, Popeye y Brutus se mataban por esto. Dale, Olivia. Dale otra tarjeta por las dudas. Por las dudas. Volví a escribir. Por favor, si sí o si no. Quiero verlo doble. No, pobre. ¿Cómo pobre? ¡Uh, no! No, pero qué feo que te velo. ¿Qué pusiste? Qué feo verlo dos veces. No, el sí, sí. El sí, sí. La rebotó, ¿eh? ¿Cómo que dijo? ¿Qué? Dijo pobre. No, no, no. Sí, sí, escuché. Sí. ¿Está bien? No, ¿qué pusiste? Esperá, pensá bien. Pensá bien lo que ponés. La otra no vale si fue mala. ¿Eh? No, o sea, vos ponés lo que te parezca. Sí, claro, claro. Pero esperá, pensá bien. ¿Qué? Vas a arrepentir. Vos misma dices... Yo no quiero insistir, locutor. No, no, no. Estoy cayendo de nuevo en desgracia. Pero entiende... Sí, entiendo, entiendo. Escribí concienzudamente. Ahí está. Mirálo. No podés decir... No podés... Te digo una cosa. Pero bueno, escribí lo que... Yo... Bueno... Allá están todas enamoradas de... De... El señor, pero... Bueno... A ver, por favor, da vuelta. A ver. Siempre lo supo. Ay, ay, ay. Sí. Pero tenía... No, pero me pareció... Pero viste cuando sabés algo... ¿Viste cuando sabés algo? Sí. Que lo sabés, pero no lo querés creer. Sí. Está bien, está bien. Lo ves. Lo sentís y no lo querés creer. Es verdad. Porque no te parece, pero... Sí. ¿Vos qué dirías? Hay dos premios. El equipo de música y la tablet. En tu caso, ¿vos qué preferirías? Digamos, con los dos premios. ¿Preferirías compartir, en tu caso? ¿Preferirías compartir? Sí. ¿Preferirías compartir? Sí. Sí. ¿Y vos sí? Sí. Él es... Sí. Bueno. ¿Y ella? Sí. Compartir. Sí, sí, sí. Bueno. Y bueno, a veces no puede ser. Dice.